Bueno, un poco el proyecto y un poco nuestra idea, ¿no? Nos gusta abrirle la puerta a los jugadores jóvenes, sobre todo a los que se merecen la oportunidad, que tenemos muchos de muy buena calidad y que están trabajando muy bien. Y bueno, seguramente en el correr del deportivo de Butoluna, algunos jugadores, bueno, jugaron una cantidad de jugadores del club y seguramente con el correr del campeonato hay algún otro que le va a tocar jugar. Pero es un proyecto que nosotros no sentimos identificados y como les dije hoy a Primo y a Mauricio y a Isaías, si están jugando de titulares, porque se lo merecen. Yo no les regalé nada y obviamente es que sus condiciones y su trabajo hicieron que se ganara en un lugar.